Bueno señoras y señores, aquí está, en escenario, una vez más, Los Sinceros, en vivo ¡Hey! Muchas gracias mi gente linda, nuevamente, Los Sinceros en vivo Vamos a ver los santagrudos, San Mateo, San Mateo Amo y duja, me crua, chayga, chayga, me crua Los Sinceros en vivo, Los Sinceros en vivo Amo y duja, me crua, chayga, chayga, me crua Los Sinceros en vivo, Los Sinceros en vivo Vamos sombritos, sombritos, sombritos Vamos chorita, a bailar, a zapatear, con los Sinceros Así, zapatitos, zapateaditos Dice Muchas gracias Estudios, Juntores, en toda Bolivia Vamos bailando, bailando y gozando Y esos flechinos, flechinos, flechinos Zapateo, zapateo, bailando y gozando Y esos flechinos, 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 flechinos Vamos cintura, cadera, cintura, cadera Así se baila señores Eso Zapatitos, zapateaditos, zapateaditos Los amigos de Cochabamba, los amigos de Zucre Así Todas partes se han dado yotras Sin que nadie me aborrezca Así Todas partes se han dado yotras Todas partes se han dado yotras Sin que nadie me aborrezca Hasta las mamás me dicen Te deje de cuando vizca Hasta las mamás me dicen Te deje de cuando vizca ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Como lo baila la chorita de Zucre Cochabamba Pochabamba Pochabamba ¡Vamos! Sombrinos, sombrinos ¡Hacia arriba, hacia arriba! ¡Aquí ya están! ¡Los sinceros en vivo! ¡Y esa vueltina, 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 vueltina! ¡Así! Comey Haypa' ya tus caminaciones Pobre pobre sin destino ¡Menace! Haypa' ya tus caminaciones Cobre pobre sin destino Lleguas, la menucha, whisky Con los pueblos en el camino, me gusta menos de allí Con los pueblos en el camino, me gusta menos de allí Una vez más, los sinceros en Santa Cruz, muchas gracias Vamos, sombritos, 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 y arriba, y arriba Arriba las chicas solteras, eso Esa guiñarrita con sentimientos reinados Mamita, yo iuacu, asco, y un paracu, y un chão, y un chão Mamita, yo iuacu, asco, y un paracu, y un chão, 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 ¡Vamos! ¡Con todo sufre! ¡Vuélvete! ¿Qué dicen las choritas de su baile? ¡Tanabungo! ¡Un abrazo! ¡Así, así! ¡Ahí están los sinceros! ¡Sanpanteo, sanpanteo! ¡Un cuiquipisayas en mi vida! ¡Ja, ja! ¡Piqueuay yo que na' vida! ¡Un cuiquipisayas en mi vida! ¡Ja, ja! ¡Piqueuay yo que na' vida! ¡Chiringuan pasa chico pa' vida! ¡Algo suacan y chico pa' vida! ¡Chiringuan pasa chico pa' vida! ¡Algo suacan y chico pa' muda! ¡Ey, ey! ¡Y la mano hacia arriba! ¡Los amigos de Santa Cruz! ¡Cosa Bamba! ¡Los amigos de Montero! ¡Baila Cholita! ¡Cosa Cholita! ¡Baila Cholita! ¡El pasito, el pasito! ¡Vamos solteras! ¡Ya me estuve yendo marítida! ¡Y vueltame, voy a mi marítida! ¡Ya me estuve yendo marítida! ¡Y vueltame, voy a mi marítida! ¡Sí, sí! ¡Porque las cruces están en vida y lloraban por mi marítida! ¡Porque las cruces están en vida y lloraban por mi marítida! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapañadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapañadito! ¡Qué bonito! ¡Vamos, sobritos, pechitos, sobritos, pechitos! ¡Los amigos del fondo! ¡Salud, saludos a la cerveza! ¡Sírvete lleno! ¡Aco, ripona, chisar y vida! ¡Y su creyente! ¡Ay, ca, ma, 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 Dice salud, ay ay ay, vamos sombritos, sombritos, sombritos Aquí está, nueve más, noticeros en vivo Eso